Para las familias de varios municipios del departamento de Morazán, la principal fuente de ingreso es la ganadería. Pero durante la época seca se enfrentan a diferentes limitantes, por lo que para mantener los animales deben de realizar diferentes labores con anticipación, preparándose incluso desde el año anterior. Sí, siempre hacemos milpas para picar zacate y sacar el maíz y mandarlo a moler y de ahí sale la harina para que salga un poco la leche. Y van bien así como vamos y sin ninguna ayuda, solo la ayuda de Dios. Esa es toda la manera. En esta época seca con el agua, ¿usted tiene aquí fuentes para traerles? Sí, dos ojos de agua. Don Justiniano Salgado es un ganadero que sigue los pasos de su padre. Aún recuerda cómo era la situación hace más de 40 años y cómo ahora todo ha cambiado. Principalmente se enfrentan al alce en el costo de los insumos. Está más caro, hasta el mozo también está más caro, que por eso se le aumenta un poquito más el producto. Porque si el mozo antes se conseguía por 7 dólares, es el tiempo que va el, ¿cómo se llama? El salario mínimo era de 7 dólares, de 5 dólares. Se subió a 7 dólares, ahora ya todo va subiendo. Pero nosotros decimos acá, aquí yo lo siento más barato que Estados Unidos. Estados Unidos es una crisis que hay y ese es mundial. Sí, porque Estados Unidos sí, con 1.000 dólares casi, con 3.000 dólares se vive en Estados Unidos, pero con 1.000 dólares vive en la calle. El adulto ganadero permaneció durante 40 años en el extranjero, pero decidió regresar a sus tierras para dedicarse a cuidar el ganado. Y a pesar de que ahora el negocio no es tan rentable, asegura que lo ve más bien como una diversión y distracción. No es negocio, es diversión, el tragedio que ha venido de mis padres, eso es lo único, que ha estado siempre, que si uno no hay vaca aquí en el corral, uno se enferma y se muere y tranquilo. Eso es lo que hay, que no sea el negocio, porque las cosas, los mantenimientos, si uno va a comprar al mercado donde venden la harina, todo eso es demasiado caro y por eso es que uno hace la milpa, saca el maíz, manda a moler el maíz con toda la tusa y olote y pica el zacate, ahí se le da al ganado y con eso sobrevive el ganado. Para muchas personas apasionadas en el sector ganadero, es todo un reto continuar realizando sus labores, puesto que principalmente para sobrevivir en la época seca, deben de realizar acciones anticipatorias en beneficio de los animales. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos. ¡Suscríbete!